Hubo una vez que me encontraba en una circunstancia de las más degradantes y desesperantes del ser humano. En ese entonces encontré la oportunidad de empezar un nuevo camino. Gracias a la oportunidad que me dieron las personas de este lugar, brindándome su terreno, las herramientas para primero empezar a demoler el pasado, empezar a construir un nuevo futuro. Acaban de entregar el diploma como graduado en bachillerato. Personas que habitaban la calle sin esperanza en un futuro, hoy gracias a los servicios de integración social se gradúan de bachillerato, una etapa fundamental en la vida, porque va a permitir ser la base para realizar otras labores, tanto académicas como laborales y como personales. En vista de la adaptación de los protocolos de seguridad del COVID-19, tuvimos que adaptar nuestra cipremia, proceso de apagotización académica para nuestros participantes. Para ello adaptamos las guías, también hicimos tutoriales y clases virtuales y algunos videos pregrabados. De esta manera logramos que se culminara con éxito el proceso de grado para todos ellos. Aquí es la felicitación al equipo de integración social y a esas personas valientes que tomaron la decisión de hacer una transformación y generar un momento diferente en el proyecto de vida. Estoy muy agradecido por ellos, porque en nuestro albor decimos, en el calle decimos, me abrieron los ojos. Se logró, fue una tarea fuerte, pero se logró 177 personas que lograron culminar de manera virtual con nosotros. Gracias a su sabiduría, a su vida y a sus esfuerzos, he logrado ser una nueva persona. Siempre uno debe aspirar a tener unas mejores condiciones. Vivir en la calle es una decisión muy difícil para la gente. Y si se tiene la opción de no hacerlo, estar bajo techo, tener un proyecto, pues sería algo muy importante que yo invitaría a todas las mujeres y hombres que hoy, por la decisión que haya sido, viven en la calle, a que tomen la decisión de transformar la vida, busquen el apoyo de integración social, busquen a sus familias y desen otra oportunidad.